EXPRESIONES USADAS EN ESPAÑOL Y CONTADAS POR ESPAÑOL NATURAL EXPRESIÓN CON LA INTENCIÓN BASTA Hola, gracias por estar una vez más con nosotros en Natural Spanish. Antes de iniciar con nuestra expresión de hoy, queremos contarte que español natural está dirigido a aquellas personas que tienen un conocimiento medio alto sobre esta lengua. Lo que deseamos, entre otras cosas, es ayudarlas a hablar y practicar español online de una forma sencilla y espontánea. Con cada artículo que escribimos y más concretamente a través de nuestro paquete de contenidos Momentos 1 buscamos que mejoren su español de una manera sencilla, aprendiendo por medio del contexto y acercándolos a la vida cotidiana de los hispanoparlantes. Visítanos en www.espanornatural.com o www.naturalespanish.com y conoce más sobre nosotros. La palabra intención en este contexto se refiere a la voluntad o deseo de ayudar a alguien en determinado momento o circunstancia. De esta manera, la expresión con la intención basta se emplea para agradecer a aquella persona que intenta ayudar a otra en alguna situación así no sea posible hacerlo en ese momento y al mismo tiempo para hacerle saber que en caso de necesitar ayuda la tendrán presente y acudirán a ella. También es utilizada como una manera de darse ánimo a sí mismo o a alguien en situaciones en las que intentamos verdaderamente algo y no tenemos el resultado esperado, aunque para algunos la intención no basta y esta es tan solo una excusa pero en realidad todo depende de la situación, la verdadera intención y los ojos con que esta se mire. Esta expresión también es conocida en el mundo hispano como la intención es lo que cuenta. Las dos se usan actualmente. Veamos algunas situaciones que te ayudarán a saber cómo se usan estas expresiones y a practicar tu español. Le dice Luis a un amigo suyo, Ricardo, sé por la situación tan difícil que estás atravesando, dime cómo te puedo ayudar, sabes que puedes contar conmigo, no te dé vergüenza por favor. Sí Luis, yo sé que puedo contar contigo, pero en este momento no puedes hacer nada, de todas formas con la intención basta, eso me ayuda mucho moralmente y tenlo por seguro que si te necesito te llamaré. Rita, recuerda que estoy lista para ayudarte a preparar la cena para tu fiesta de matrimonio, tú no puedes hacerlo así que cuenta conmigo. Tu siempre tan servicial, voy a tenerlo en cuenta y te aviso, de todas maneras, si no es así, la intención es lo que cuenta, mil gracias. Mamá, no voy a poder acompañarte a tu cita con el doctor, tengo que ir a una conferencia en la universidad y es a la misma hora de tu cita, lo siento mucho. No te preocupes hija, con la intención basta, primero tus estudios, yo puedo ir sola. Lucía, tengo examen de matemáticas mañana, ¿será que me ayudas a prepararlo? Claro que sí Rubén, muéstrame los temas que tienes que estudiar. Después de mirarlos, Lucía le dice a su amigo, ay Rubén, yo no domino esos temas, lo siento mucho, no debí ofrecerte mi ayuda sin mirar primero de qué se trataba. No te preocupes Lucía, la intención es lo que cuenta, le pediría ayuda a Rafael. Para practicar español, te recomendamos escuchar el audio con ayuda del correspondiente artículo en PDF y luego léelo en voz alta, los cuales encontrarás y podrás descargar desde nuestra página en la opción Aureos. Intenta usar esta expresión y recuerda que hacerlo te ayudará a hablar español más rápidamente. Y suscríbete a nuestra página, es completamente gratis. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!